Entre tu gente va creciendo esa sonrisa El grillo Sí, a su novio le dicen así Él es un artesano que trabaja en Ciudad Bendita, súper amigo mío Trabaja en el puesto de la madrina, de la diabla Hace tatuajes y una artesanía, mamá, que te muere Es más, bueno, esta es de los inicios del grillo Me la hizo hace años, no, él es todo un artista Y cuéntame, bendita Tú vas a estudiar aquí, ¿qué vas a estudiar? Bueno, vamos a ver, me gustaría estudiar educación Ay, qué lindo, a mí también me encantaba la educación Pero bueno, al final me fui por arte, que es bellísimo también Bueno, pero la escuela queda ahí en ese pasillo, si quieres las acompaño Ay, si tú no sabes la maravilla que es que te hayamos encontrado Porque es que me encanta que haya por lo menos alguien conocido Que le pueda darse una manito bendita de vez en cuando, ¿verdad? Sí, por lo menos hasta que me aprenda los pasillos, ¿no? ¿Vamos? Señor Primero se dice, buenos días, brother, nunca te lo enseñaron Usted sabe muy bien que tiene entrada prohibida en esta empresa Cuando me muestren una caución de un tribunal prohibiéndome, la voy a respetar Mientras tanto existe el derecho al libre tránsito Estos son mi abogado y mi contador, por cierto Ah, y este es el señor que estamos buscando Gonzalo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? Algunos lo llaman terquedad Otros persistencia Yo reclamar mis derechos Y como el señor es tan mal educado Mucho gusto Jorge Venturini Hermano del señor aquí presente Y accionista de esta empresa Que por cierto, el señor quiere robarle su parte Un placer O sea que ese hombre vive en un parque de diversiones No me extraña porque de ese hombre se puede esperar cualquier cosa Mamá, ¿dónde vive? Ay, vámonos, Trina, por Dios No, vámonos Mira, yo no debí traerte, no debí ceder, por Dios Escúchame, si tú no me dices dónde vive ese señor Yo lo voy a averiguar Así que es mejor que me lo digas porque entonces va a correr la sangre Ahí es Ay, Trina, ya, todavía estamos a tiempo de devolvernos Déjame resolver a mí este problema, no me humilles así No, 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 tú te lo buscaste Yo estoy aquí para proteger la vida de mi papá Porque a mi pobre viejo no le puede dar otro infarto ¿Listos? Buenas Buenas, esta es la casa del señor... Esta es la casa del señor Robinson Sánchez, ¿no? Este, sí ¿Y usted quién es? Yo soy la hija de la loca esta ¡Trina! Y vengo a hablar con su papá para pedirle, para exigirle que deje a mi familia en paz Que no vuelva a buscar a mi mamá Y si le queda un poco de decencia Que se aleje de la vida de mi padre Porque si a él le pasa algo El único responsable va a ser el señor Robinson Nadie más Si me haces el favor y te vas al centro comercial y te traes 500 mujeres que se lleven 500 a la hora Pues no te quiero ver, no te quiero ver Bajito, compadre, bajito, bajito ¿Tú me puedes repetir qué fue lo que pasó con las mujeres esta noche? Te tengo que volver a contar que te apareciste aquí con dos bichas en el salón Quítate cuando estaba tu esposa y mi esposa aquí, ¿vale? No, no, grite, vale que me va a reventar la cabeza, compadre Allí será la porquería puyada esa que te tomaste Y encima ese reguero de arroz y carne y rosita que no llega Buenas, 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 buenas ¿Cómo están ustedes? Caramba, como que aquí hubo juerga anoche, ¿eh? Bajito, pana, bajito ¿Eso es lo que faltaba? ¿Qué era el abogadito este aquí, güey? ¿Yo? Vengo a darles las gracias por ponerme tan facilito el caso Con esto sí que me hago rico esta vez, ¿eh? Les cuento, mínimo, una casita en la playa ¡Ay, qué rico! Ah, venga Venga, mire Y así ¿Quiere? Bendita eres Bendito el fruto que salió de tus mujeres Benditas manos que construyen lo que quieren Aunque la lluvia de miseria tu corazón empapen Bendito orgullo que no permite que te quiten lo que es tuyo Con el trabajo tú consigues lo que quieres Aunque la lluvia de petróleo tus calles ya no llegue Ciudad bendita Ciudad bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren ultrañar Ciudad bendita Entre tus calles son tus voces las que gritan Para el que trabaja tiene sentido la vida Y lo valiente no se quita Ciudad bendita y su vida Ciudad bendita Ciudad bendita Ciudad bendita Van bajando los sueños y toda la gente que nos acompaña Bendita es, bendito el niño que trabaja con juguetes Bendita tierra donde el sueño aún nos crece Aunque una lluvia de palabras a tus oídos mare Bendito orgullo que no permite que te quite lo que es tuyo Con el trabajo tú consigues lo que quieres Aunque la lluvia de petróleo tus calles ya no rieguen